En la Universidad Nacional de Mar del Plata, también le estamos dando la bienvenida a docentes, estudiantes, graduadas, graduados y a gente de muchas universidades del país y también de Latinoamérica. Hay gente de Brasil, de México, de Perú, compañeros de Rosario, de Tucumán, de Olavarría, de Córdoba, de Juan. Así que, bueno, sean todos bienvenidos a este seminario de formación académica, cuya denominación es Arquitectura Institucional, Singularidad Urbana e Identidad Social. Ha sido declarado de interés por parte del Consejo Deliberante de la Municipalidad General Porredón y aprobado por los consejos académicos, el Consejo Académico de la Facultad de Arquitectura y el Consejo Superior de la Universidad y la Fundación de la Universidad. Este curso está orientado a estudiantes, docentes, graduados, graduadas y es de acceso abierto y gratuito. Se extenderá un certificado de extensión cuyas condiciones de aprobación se encuentran en la información del seminario, la cual no sé si vamos a poder mostrarles hoy con Juli, pero ahora les vamos a indicar por dónde la tienen que ir a buscar. La organización del seminario estuvo a cargo del Comité Artical de Edición Técnico Cutrera de la Facultad de Arquitectura y el Comité Académico conformado por el arquitecto Roberto Jafugovic, Roberto Bodaña y Rubén Sopi, a quien también le damos la bienvenida. La coordinación general estuvo a cargo del arquitecto Eugenio Fernández y le damos un especial agradecimiento a las Secretarías de Planificación, Posgrado y Extensión. Cosas que salen mal, por ejemplo, el inicio de este seminario, estaba planificado un QR para que ustedes pudiesen escanear y de esa manera completar la asistencia para la charla de hoy. Pero no se preocupen porque la van a poder dar igual a la asistencia y van a poder encontrar mucha información. Ahí Juliana les puso un link en el chat, que es un link al link tree, que se lo van a encontrar en el Instagram del taller Cutrera. En ese link van a encontrar el lugar donde dar la asistencia en cada una de las charlas, que estará abierta solamente ese formulario durante el día de la charla. También van a encontrar la inscripción al seminario, que de paso es un buen momento para recordarles que si no están inscritos deben hacerlo, sobre todo para recibir la certificación de extensión. Esa inscripción estará abierta durante el día de hoy y luego será cerrada. También van a encontrar la información de los disertantes, la fundamentación del seminario y también van a encontrar algo de la información del taller Cutrera. Por cualquier problema, consulta o lo que quieran necesiten entre charla y charla, les pedimos por favor que la comunicación lo hagan a través del Instagram. Nos mandan un mensaje directo y nosotros vamos a ir contestando a través del Instagram. Así que bueno, ahí hay mucha información para que vayan navegando. Ahí Juli les dejó el link del Instagram en el chat para quienes no lo hayan visitado. Muy bien, ya falta menos. Ahora los voy a pasear por un par de paradas y ya empezamos. En primer lugar, les doy la bienvenida a Daniel Cutrera, del profesor titular del taller vertical de diseño arquitectónico. Hola, Daniel. Hola, Maya. Bueno, Maya, gracias por el pase. Y bueno, buenos días a todos. Les quiero acercar la bienvenida de parte del taller, del taller como espacio académico. Y el taller constituido por sus docentes y sus estudiantes. Quiero dar la bienvenida así a estudiantes y docentes de nuestra facultad, de universidades del país, de países limítrofes. Y universidades más lejanas aún, pero que nos permite estar cerca en este espacio por las bondades de la tecnología. Que tiene sus cosas dificultosas, como vimos al principio, pero que nos permite estar rápidamente en un único espacio compartiendo esto que nos apasiona, que es la arquitectura. Doy la bienvenida también a los graduados de nuestra facultad que se han incorporado a este seminario y con quienes nos hemos comunicado a través del canal que constantemente construye la arquitecta Julia Romero, a quien le agradezco especialmente su apoyo a este seminario, su apoyo en la formalización. En este punto quiero extender el agradecimiento a las autoridades de la facultad, a sus consejeros académicos, algunos seguramente presentes hoy en la charla, al arquitecto Guillermo Asiolás, al decano de la facultad, quienes recibieron positivamente este proyecto y lo aprobaron con mayor rapidez. Lo cierto es que este seminario nace como una idea de darle espesor al marco conceptual del segundo trabajo que solemos hacer en nuestro taller, que es el de arquitectura para las instituciones del hombre, es decir, lo que denominamos en términos generales arquitectura institucional. La perspectiva de una calidad de presentaciones por la jerarquía de los participantes en las conferencias nos hizo pensar en poder abrirlo a la comunidad arquitectónica y transformarlo en un seminario. Por eso quiero agradecer muy especialmente a Roberto Fernández, quien hoy está aquí presente y quienes probablemente también lo estén y participan del seminario. Mario Corea, Álvaro Puntoni, Toni Gironés, Felipe Mesa, Abel Perlesi, Ángelo Bucci, quienes han mostrado la mayor disposición para compartir sus conocimientos, su experiencia y de un modo absolutamente generoso con este seminario. Quiero también expresar mi alegría por compartir el comité académico junto con los profesores del taller, con quien fuera fundador de este taller, el arquitecto Roberto Yacubov Villaco, y con dos titulares de talleres amigos, el arquitecto Roberto Guadaña y el arquitecto Rubenso. Por último, y para ser lo más breve posible, pero no quiero dejar de agradecer a todos los docentes del taller por las intervenciones en el armado de este seminario. Y muy especialmente, un agradecimiento muy especial al profesor Eugenio Fernández, profesor adjunto de nuestra cátedra, que es de algún modo el padre de la criatura, es quien imaginó, gestionó y hoy coordina este seminario. Bueno, a todos muchas gracias nuevamente y bienvenidos a este espacio. Hola. Bueno, gracias Daniel. En segunda parada les voy a dejar con la arquitecta, secretaria de planificación. Anda por ahí, Julia. Hola, Maya. Hola. Bueno, muchas gracias. Estoy feliz de poder compartir con ustedes el inicio de este importante seminario. Quiero aprovechar para felicitar al taller por la iniciativa, por la constante vocación que han demostrado durante los últimos años, siempre ofreciendo actividades, al igual que en otros talleres de nuestra facultad, que pueden compartirse con la comunidad. Eso nos distingue, nos da un rol esencial dentro del ámbito universitario, pero también extendiendo estas fronteras, llevando más allá lo que se produce en nuestra facultad. Y también los intercambios de reflexiones, de conceptos, esta construcción colectiva del conocimiento que podemos compartir en otros ámbitos, fundamentalmente con nuestros graduados, nuestras graduados, que permanentemente son convocados para participar en este tipo de iniciativas. Quiero felicitar en la figura de Daniel Cutrera y de Eugenio Fernández a toda la cátedra, a todo el taller, por esta organización, a la cual les deseo que sea lo más exitosa posible, que puedan cumplirse todos los objetivos planteados y que esto también sirva como un ejemplo de cómo podemos transportar mucho de lo que se produce en la FAO, mucho de lo que se genera en la FAO a la comunidad en general. Digamos, las declaraciones de interés de la Secretaría de Cultura, del Honorable Consejo Deliberante de General Pueyrredón y de la Fundación de la Universidad, también nos ponen en un lugar de relevancia para la ciudad. Así que realmente felicitarlos y desearles lo mejor para el desarrollo de este seminario. Muchas gracias. Bueno, gracias Julia. Y última parada. Ahora sí les voy a dejar con el arquitecto Eugenio Fernández, el coordinador general del seminario. Y bueno, mucha suerte y nos vemos al final. Bueno, buenos días a todos y también extiendo la bienvenida a todos los presentes, a todos los participantes de nuestro taller, estudiantes, docentes, de nuestra facultad y de todas las facultades participantes. Es un orgullo poder haber organizado con el taller este seminario y también es un placer muy grande que todos los participantes, los profesores invitados, hayan dado el sí rápidamente y con gran generosidad. Arquitectura institucional, singularidad urbana, identidad social, es el título del seminario, como bien dijo Daniel, explica un poco las intenciones con las que abordamos este tema en el taller y que creímos que, siendo un tema que se suele dar en todas las facultades, en todas las cátedras, valía la pena, dada la envergadura, digamos, que habían tomado estas invitaciones, compartirlo el resto de nuestra facultad y abrirlo también a toda la comunidad académica nacional y extranjera. Así pensamos siempre, como señaló Julia, la educación de la arquitectura en el contexto de nuestra universidad pública y gratuita. El conocimiento es de todos y es importantísimo compartirlo. Nosotros decimos un poco en la explicación de la convocatoria sobre el seminario que no hay comunidad sin instituciones, no hay tampoco instituciones sin comunidad, obviamente, y que eso da sentido a reflexionar permanentemente el rol de estas instituciones, de estas arquitecturas en la ciudad y en la sociedad. Rol que ha venido cambiando latiginosamente a lo largo de los años y, por supuesto, con sus grandes diferencias entre situaciones centrales y situaciones periféricas, o llamarla de alguna manera. La idea es que a lo largo del seminario podamos tratar de reconstruir un cierto mapa limitado, por supuesto, pero un cierto mapa de la experiencia y de las reflexiones sobre las arquitecturas institucionales en Iberoamérica. Por eso un poco el perfil de los invitados. y creo que disfrutaremos a través de sus aportes teóricos y de la experiencia práctica proyectual y nos nutriremos de estas obras para tratar de llevarlas al taller, a los trabajos de cada uno. Bueno, ahora me toca presentar nada más ni nada menos que a Roberto Fernández. Roberto es nacido en Buenos Aires en el 46, reside en Mar del Plata, pero es difícil ubicarlo, vive viajando. Es arquitecto por la UBA en 1970 y es doctor también por UBA en 2006. Su currículum abreviado es tan extenso que nos llevaría gran parte de la mañana a comentarlo. Así que los invito a leerlo en el link del seminario, que es un link muy lindo, muy armado por el taller y muy dinámico. Pero no obstante voy a tratar de enfatizar algunas cosas. Roberto es un actor académico insoslayable de la historia de nuestras facultades del regreso de la democracia hasta nuestro día. No solo como profesor del taller de Historia en la Arquitectura, como director de distintos doctorados, como director de revistas memorables para muchos de mi generación, o como decano en tres oportunidades de la FAO, sino por su tarea más influyente, que es la de ser un pensador, un investigador y un profesional apasionado de la teoría y la crítica de la arquitectura, que nos sigue dejando huellas permanentes. Ha participado en nuestro taller desde sus orígenes en el 87 y en distintas oportunidades, especialmente junto a Yaco, Roberto el Arquitecto, Roberto Yacuboy, Yaco para los conocidos, han organizado seminarios docentes, desde donde Roberto ensayaba sus líneas de investigación. De hecho, Lógicas del proyecto, antes de ser libro, fue un texto que ordenó un seminario interno del taller. A su vez, en sus encuentros, no puedo dejar de recordar que nos hacía reconocer la tarea de arquitectos que exploraban caminos incipientes. Por ejemplo, la joven y casi desconocida figura de Solano Benítez, hace ya unos cuantos años, pasando por las aulas de nuestra facultad. Roberto desarrolló la capacidad de comprender e interpretar con lucidez el contexto global, regional y local de la arquitectura y volcarlo en sus textos. De esa forma, creo que nos ayudó a muchos a ubicarnos en los distintos momentos históricos y a su vez tiene la rara virtud de desubicarnos, no solo ubicarnos, sino de desubicarnos, de sacarnos de nuestro lugar de confort y de dar un giro profundo al pensamiento. Y a mí, personalmente, es lo que más me gusta y lo que más disfruto de sus pensamientos. Su extensa lista de libros y de artículos dan cuenta claramente de lo que digo. Y señalo algunos de ellos solamente, que han tenido influencia en el taller y en nosotros. El laboratorio americano, el proyecto final, derivas, lógicas del proyecto, la noche americana, modos del proyecto. Solo para que tengan noción de su prolífica tarea, paisajes y monumentos, Amancio Williams, idea dibujada y futuribles proyectuales son tres libros publicados este año. Y tampoco puedo dejar de agregar los exquisitos de artículos con los que me entretengo mucho y me entretuve de suma o de suma más, que suman más de 350. Esta conferencia es un lujo para el seminario 2021 del taller Cutrera y le deseamos a los estudiantes, a los docentes y a los graduados que aprovechen al máximo todos sus aportes. Desde ya, Roberto, muchas gracias por tu generosidad, por compartir permanentemente el espacio de nuestro taller y por todo lo que has sembrado. Así que toda tuya la conferencia y la inauguración del seminario. Bueno, gracias Eugenio por tu presentación. Y espero, digamos, firmar o contribuir a tu valoración. No estoy seguro de que la charla que voy a dar sea estrictamente pertinente al tema específico, esta especie de preparación teórica para desarrollar como estrategia o actividad del taller un proyecto sobre arquitectura institucional. Mi propósito, en principio, es un poco más amplio. Ya tengo que ver con esto que dice Eugenio, de contribuir al desorden, más que a la clarificación. Pero, en realidad, todo esto es porque pienso que estamos en un momento muy complejo de la práctica, de la historia, de la teoría, de la actividad, de la arquitectura. Estamos en un momento muy complejo. Y, digamos, uso esta palabra impasse, que es esta palabra francesa que quiere decir detención. Detención por incertidumbre. O sea que no, esta idea que se expresa en muchos planos, en la cultura, en la sociología, en la política, digamos, el no saber cómo sigue la cosa. Porque me parece que, digamos, obviamente, esta circunstancia de la pandemia nos ha conmovido, nos conmueve, ¿no? No solo en la vida cotidiana, obviamente estamos usando estos sistemas que, por un lado, son una ventaja, pero por otro lado, son una limitación o una transformación o un cambio. Y, por tanto, mi comentario o mi charla está ligada un poco a plantear una cierta descripción de este momento, ¿no? De esto que yo estoy parando como impasse el pensar-hacer, ¿no? Detención no solo de la reflexión o de la teoría, sino también interrupción o puesta en estado de sospecha o de indagación sobre el futuro, también en relación a las prácticas, ¿no? A las actividades concretas de la proyectación. Entonces, digamos, se trata de ofrecer algunas indicaciones sobre el estado de la teoría crítica de la arquitectura hoy, ¿no? O sea, incluso voy a terminar mostrando esa incertidumbre en personas que hasta este momento eran como faros de la construcción de cartografías teóricas sobre el presente de la arquitectura, ¿no? O sea, con lo cual, con lo cual, digamos, mi idea, mi visión, es que en realidad aún los más lúcidos en cuanto a presentar diagnósticos o situaciones o cartografías están desconcertados, ¿no? Y esto es una cuestión sobre la cual tenemos que pensar pensar y poner en juego en esta coyuntura que nos toca, ¿no? Usé esta imagen de la Casa Lorda, esta famosa casa de Escrimaglio, que es un arquitecto de culto, un hombre ya grande, el carino. Esta casa tiene una célebre casa, que tiene 30 años o un poco más, y esa es un diedro de ladrillo extremadamente riguroso, ¿no? Es decir, este señor, digamos, era, hace bastante tiempo dejó de hacer arquitectura, era como un fundamentalista de la arquitectura, alguien que anteponía los conceptos a la práctica, ¿no? Y eso se ve en esa imagen, ¿no? Ese diedro de hormigón, ese diedro de ladrillo, es igual en lo que se ve a la derecha, que es la medianera, el frente, respecto a lo que se ve a la izquierda, que es la medianera. Es decir, a él no le importa que haya una medianera y un frente, sino que su concepto de proyecto se instala, digamos, contra viento y marea frente a esas circunstancias del locus, del lugar, de la situación, ¿no? Digamos, como diciendo, mi idea de arquitectura, mi concepto de proyecto es más fuerte que el moldeo de esa situación frente a las circunstancias del lugar. Pero no me importan las teorías de Esclimaglio, que es efectivamente un personaje fascinante, sino la imagen, porque la imagen me sirve para mostrar un objeto arquitectónico con dos perspectivas distintas, ¿no? Y es lo que me permite usar esta especie de truco gráfico proyectual para empezar a organizar mi discurso, ¿no? Si tomo la parte de la medianera, yo digo, darse contra la pared. Bueno, aquí pongo una serie de cosas que son para mí críticas y certidumbre en el presente de la relación entre saber y hacer en la arquitectura, ¿no? Poca arquitectura cultural, me refiero a poca arquitectura para construir cultura, cultura popular o cultura social, poca arquitectura de autor. Es decir, el concepto de arquitectura de autor se desplazó a algo manejado por el mercado, ¿no? No es, digamos, los autores siguen haciendo cosas, pero ya manipulados por la condición de mercado. Es decir, esa idea de Esclimaglio, por ejemplo, aunque un personaje menor, evidentemente, digamos, engendra eso de arquitectura de autor. Toda la teoría del cine, por ejemplo, habla del cine de autor, etc. Bueno, eso está en decadencia, por decirlo así. Poca arquitectura de Estado, poca arquitectura hecha por el Estado para la sociedad. Eso tiene mucho que ver con esta especie de explosión de los modelos neoliberales, aún con las conjunturas, digamos, los interludios, si quieren, más populistas. Pero, digamos, en general hay una decadencia del Estado. Poca arquitectura de mercado generosa. Porque podría haber arquitectura de mercado, de hecho la hay, pero, digamos, con actitudes de generosidad. Me refiero a generosidad, no a regalos, sino a negociaciones, ¿no? La plaza del Sigram, es decir, que no fue un regalo, fue una negociación, una plaza pública con dos pisos más, por dos pisos más. Eso tampoco está en un Estado floreciente, ¿no? Hay poca arquitectura de mercado generosa. Fíjense que son todos, este recorrido, digamos, cada vez nos quedamos con menos, ¿no? Decíamos, bueno, no tenemos Estado, tenemos mercado. Ahora, el mercado tampoco es generoso. O sea, vamos como generando, digamos, un avance de las restricciones, ¿no? Un afianzamiento del todo vale profesionalista. Es decir, digamos, esta idea que la profesión ha perdido, en parte, obviamente siempre hay excepciones a cualquiera de estas cuestiones, la profesión ha perdido su condición de celo por la disciplina, ¿no? Digamos, como diciendo, si yo soy arquitecto, pero soy arquitecto porque pertenezco a un campo de pensamiento que se llama la disciplina arquitectónica, voy a poner eso, digamos, como fundamento para una ética de la profesión que me impida hacer determinadas cosas en la profesión. Bueno, eso, evidentemente, está en decadencia también. Esa especie de contrato teórico entre la disciplina y la profesión. Hoy la profesión, digamos, poco por lo que está más arriba en esa enunciación, digamos, obliga a cualquier cosa. Pocos concursos experimentales. Hay muy pocos concursos que permiten, bueno, ofrecer esa pequeña ventana a la dialéctica entre teoría y práctica. Después, algo que podría uno calificar como la pérdida de la autonomía teórica, esa autonomía, si quieren ficticia, pero que sí existió, por ejemplo, con Aldo Ross y con Eli Opinion, etc. Esa idea, un poco, sería fantástica, pero en fin, digamos, más o menos clara, es decir, la teoría arquitectura la construye la propia historia de la arquitectura, eso, en realidad, hoy aparece que la teoría está asociada a la teoría estética, ¿no? Es decir, en realidad, estamos bastante vinculados con vaivenes, si quieren, proyectuales, ligados a experimentos que hacen, en principio, al arte. El arte ha sido muy importante, el arte contemporáneo es un arte muy significativo, tiene una potencia política mucho más grande que la arquitectura, y por lo tanto, obviamente, ha puesto en cuestión, ha puesto en la posibilidad de discusión, ciertos efectos que influyen también en la arquitectura. Pocos colectivos prosociales, pocos colectivos proyectuales prosociales, ¿no? Ahí pongo, como ejemplo, el grupo, el colectivo colombiano Arquitectura Expandida, ¿no? Pero hay algunos, como el TIN, por ejemplo, que son daneses, digamos, esta idea de los colectivos prosociales, que no necesariamente es gente que regala el trabajo, lo cobra de otra manera, no lo cobra a través de la dinámica de la pluralidad de mercado, ¿no? Eso hay poco, y quiero decir, hay poco, y eso es un fenómeno, digamos, preocupante en términos teóricos, porque ¿qué es lo que hacen los colectivos prosociales? Que están, que yo creo que van a proliferar. En realidad, digamos, crean otra articulación en este disciplín de profesión, piensan en cosas que pueden ser profesión futura, por decir así. Entonces, eso es muy importante, que ocurra en el contexto de la teoría. Una modernidad propia por revisar, en esto hay que reconocer que en América, esto lo ha hecho esencialmente Brasil. Brasil es el único país que le ha dado mucha importancia a comprender, valorar y potenciar, e incluso colocar en una figuración mundial su propia modernidad, que les da una especie de certeza o convicción respecto de qué es lo que tienen que producir. El amigo Ángelo Obuchi, que estará, es uno de los protagonistas, yo diría, de ese fenómeno, que es significativo en San Pablo. Yo creo que San Pablo es la capital latinoamericana de... en donde se manifiesta un orgullo por su modernidad. Y una capacidad que, por ejemplo, fue desplegada, y aprovecho para homenajearlo, estrictamente y de una manera magnífica, por Méndez de Arrocha, ¿no? Digamos, sería la figura más relevante de toda esa escuela paulistana. Hay una convergencia de estilo y mercado, es decir, las expresiones de la arquitectura, digamos, las estéticas, los gustos, han sido formateados por el mercado, ¿no? Es decir, evidentemente el mercado ha construido transparencias, minimalismos, una serie de cuestiones que orientan la producción de objetos de arquitectura. Después aparece todo un discurso sobre las arquitecturas menores, que en realidad es una asunción del rol subalterno de la arquitectura en la cultura social, ¿no? Hay un célebre texto de Jill Stoner, una teórica norteamericana, que se llama justamente Arquitecturas Menores, que hace toda esta presentación. Las dificultades para la tecnoexpresión y las dificultades, es decir, las dificultades para hacer que la estética de la arquitectura sea una consecuencia de la producción de la arquitectura, que tiene mucho que ver con la mala calidad de la formación en tecnología. Aparece cierto retraso en la recuperación ético-política de la modernidad. Yo creo que lo que hizo Pablo Méndez de Arrocha, digamos que en cierto momento parecía un personaje anacrónico, digamos pensaba como, uno lo escuchaba hasta el año pasado, y parecía que estaba en los 60, y sin embargo seguía haciendo cosas contemporáneas, sin declinar su compromiso de modernidad. Modernidad me refiero a iluminista, modernidad como cosa para todo el mundo, no como cosa para el mercado. Y por último esta idea de, como este darse contra la pared, la pandemia y la negatividad de la ciudad enferma. O sea, en realidad, esta expresión, la ciudad enferma, que es el título de una de las revistas, del número que aparece la semana que viene, de una revista que yo dirijo, que es Astragal, una revista que ahora se hace de Sevilla, y que, digamos, convocó a una serie, incluso tiene un texto mío bastante largo, sobre reflexiones sobre esta situación, ¿qué significa una ciudad enferma? Bueno, ahí hay un problema bastante grande, ¿no? O sea, ¿cómo sigue nuestra idea de ciudad? Es decir, ¿podemos tener confianza en el transporte público? ¿Podemos tener confianza en las aglomeraciones metropolitanas? ¿No subimos tranquilamente a un subte? ¿No tenemos dudas al subirnos a un ascensor con el cual no sabemos con quién comparar? Todas esas cuestiones que son elementales, o de una fenomenología, sería básica, están hoy en la discusión, y no son menores. Porque la construcción de una cultura metropolitana, de una arquitectura metropolitana, se llevó 150 años. Entonces, digamos, ¿en qué situación afrontamos esta nueva situación? Hay toda esta figura de los ecoproyectos, de los proyectos, digamos, de pensar el proyecto de otra manera, con esto voy a terminar la charla de hoy, y también poner en cuestión este tema. Yo creo que hoy la salvación ecológica de la crisis sustentable, de la vida contemporánea, de la ciudad contemporánea, es muy costosa, es muy costosa. Se dice fácil, ¿no? Hagamos una arquitectura más sustentable. Eso significa, un metro de arquitectura más sustentable vale más o menos 15 veces más que un metro de arquitectura convencional. Entonces, no es para todos. Es decir, si hoy ya sabemos que la arquitectura convencional es un lujo, la puede pagar un porciento bastante estrecho de la sociedad, la arquitectura, digamos, racional en relación a la arquitectura es mucho más cara. Entonces, esto es todo un fenómeno, por así decir, oscuro, ¿no? El darse contra la pared. Y vamos a la parte de la luz, luz al final del túnel. El diedro este me permite las dos miradas. Y ahí aparecen cosas que me parecen interesantes. Muchas locales, algunas no tanto, pero que digamos son las cuales en las cuales poder anclar un poco el pensamiento, ¿no? La discusión sobre la situación contemporánea, ¿no? Por un lado, esta idea de arquitecturas populares y eventos de participación. Esto, en general, da lugar a performance de arquitectura o fenómenos socioespaciales que no necesariamente son permanentes, son como situaciones, actuaciones, configuraciones, apropiaciones, una serie de cuestiones que dan lugar a otra arquitectura, ¿no? Digamos, el arquitecto más como un rellicer, ¿no? Que como un personaje de la tectónica, ¿no? De la construcción permanente. El tema de paisaje, la geografía y el proyecto. Ahí yo pongo la escuela de Talca, Juan Román, es decir, todo este grupo que me parece que ha sido, es muy influyente y tiene cuatrocientas y pico de experiencias construidas con trabajo de final de carrera de alumnos. Y es una referencia interesante. No es elitista como a Mereida, ¿no? Es una experiencia que tiene como referencia el Valle del Maule, es el territorio donde está esa escuela, y actores que ahí son actores básicamente del campesinado. El proyecto como crítica, es decir, el proyecto entendido como algo que tiene que poner en marcha discusiones que no necesariamente son la pura respuesta a la demanda o a la necesidad del producto de arquitectura. Ahí yo pongo proyectos como, por ejemplo, el grupo al borde de Ecuador, básicamente toda la actividad desarrollada, por ejemplo, ahora con colectivos sociales minoritarios. René Mancilla, que es un arquitecto ya grande de Iquique, del norte de Chile, que también tiene trabajos y, digamos, muy fuertes en relación al potenciamiento de las comunidades locales. Ariel Yakubovic, nuestro otro Yakubovic, en este caso Ariel, que tiene ese famoso proyecto de Roca Negra, que fue una gran experiencia para rearticular la posibilidad de la arquitectura con los sectores más populares. Claudio Bexten, Pablo Beittia, Camilo Restrepo, Marcelo Rocha, Pedro Limni, Rocha mexicano, Limni uruguayo, Restrepo colombiano, son como referencias que me parece que usan el proyecto para hacer, digamos, un poco como lo hacen los artistas, para hacer impactos políticos con el proyecto, además de cosas que tienen que tener su respuesta a la funcionalidad estricta. Después yo pongo ahí dos o tres cosas que merecerían, por ahora son como designaciones afectivas. Uno es lo que llamo la chilenidad, es decir, en arquitectura, que básicamente son las cosas de Radich y un arquitecto joven, que es Sebastián Irarrazábal, que para mí es un gran arquitecto, digamos, hay más, Puga, etcétera, que expresan una cuestión, que en parte está también en lo de Talca, que es esta idea de... en estas expresiones, que por otro lado son paralelas a toda una arquitectura, digamos, tipo norteamericana, que en realidad es de bajo interés, aunque fue muy potente, es muy potente todavía en Chile hasta que llega su crisis. Estos arquitectos son arquitectos casi muy cercanos a la geografía, a la poesía, otro tipo de discurso. Después la paraguayidad, que en realidad es algo que ya supera este personaje central, que fue el atractor principal de Solano, o Javier Corbalán, que fueron, digamos, pocos los fundadores, ya hay dos y tres generaciones, digamos, por decirlo amistosamente, para romperle su condición de eterno joven, Solano tiene hijos y nietos en arquitectura ya. Es decir, quiero decir, efectivamente tiene un hijo que es muy bueno, Solanito, pero por otro lado aparecen, bueno, la generación de Cubilla, Elgue, que serían los hijos, o Lucas Fuster, que serían los nietos, o Culata Yobai, que es este grupo alternativo. En fin, lo paraguayo es un tema que es muy interesante porque han generado efectivamente una idea de proyecto articulado con la producción de cultura social, por decirlo así, a cultura local, o identidad, por decirlo así. Luego, a mi juicio, es importante lo de Zapalo, lo mencioné recién, es el lugar, me parece a mí, o uno de los lugares donde hay más relaciones entre la arquitectura y la política, es decir, la arquitectura, el pensamiento arquitectónico es muy influyente en la decisión sobre, no siempre tiene éxito, pero es muy influyente en la discusión sobre los vaivenes que puede tener, todo ese enclave, una de las dos ciudades más grandes de América. Y obviamente alrededor de ese eje que va de Méndez de la Rocha a Ancelo Gucci, en fin, Cuntoni, de todo el grupo que trabaja en esa idea de modernidad y adaptación de la modernidad a las circunstancias contemporáneas. Después, bueno, hay nuevos gurúes de teoría crítica sobre los cuales es posible que en un momento había teóricos que ayudaban a pensar en los problemas de arquitectura, ahora Jean-Louis de Haute, el francés, es muy interesante, François Bourriot, que es el que dirige el Museo de Tokio y que tiene una serie de textos que se publicaron por primera vez en Argentina, Sloterdijk, Delanda, Harman, estos tres, Sloterdijk, Delanda y Harman, que son filósofos relevantes en la condición contemporánea, por alguna razón extraña que yo no alcanzo a entender, enseñan en escuelas de arquitectura. O sea, estos tipos, Peter Sloterdijk, Manuel Delanda, en Estados Unidos, y George Harman, ahora también en Estados Unidos, que son personajes centrales en la filosofía de hoy, escogen como correlación didáctica para la producción de su pensamiento lugares donde se enseña arquitectura. Es una cosa extraña. Los arquitectos nos sentimos poco importantes y los filósofos, que supuestamente son como visualizadores de los problemas contemporáneos, escogen espacios donde se enseña arquitectura para producir su pensamiento. Es una circunstancia bastante curiosa, ¿no? Que merecería, obviamente, un análisis un poco más detallado. El inglés Morton, que consultó su concepto de los superobjetos, que me parece un tipo muy importante. de Bruno Latour, el francés, digamos. Y después, en el campo específico de la arquitectura, de la arquitectura, hay aportes experimentales críticos. Uno es el israelí, Elías Weisman con su grupo Forensic Arquitectura, arquitectura forénsica o arquitectura de actuaciones semejantes a las autopsias, a las autopsias médicas. Las cosas de Koljas, digamos, Koljas es un gran pensador fuera de ser un arquitecto cínico, por decirlo así, hace 10 años le interesaba el tema de la infraestructura, hace 3 años le interesa el tema de la ruralidad, de hecho, la pandemia le congela su muestra nueva en el Guggenheim de Nueva York sobre lo que él llama el countryside, o sea, el país rural. El Gilles Stoner, que se llama Mercedes Piera Aureli, el italiano que enseña en Estados Unidos y en Inglaterra, Chu, que es el protagonista del pensamiento paramétrico, Arturo Escobar, que es un antropólogo colombiano que enseña en Estados Unidos y hoy por hoy es el referente principal de las arquitecturas asociadas a los movimientos populares y después toda la discusión de que vamos a ver algún caso al final de la pandemia y la nueva territorialidad. Yo pongo ahí los retornos de Foucault y de Orwell, Foucault con la idea del panóptico y Orwell con la idea del gran hermano, ¿no? el comportamiento de todos ciudadanos y esta tendencia me parece un poco precaria y discutible de pensar ciudades como si fueran monasterios, lugares cerrados, autosuficientes, pequeños, de baja densidad, etc. Bueno, esta es un poco una especie de enumeración de algunas ideas y lo que voy a hacer ahora es mostrar algunas cosas no para otorgarles una ejemplariedad sino para usarlas como apoyatura a algún tipo de reflexión. Por un lado algunas cosas de los artistas contemporáneos, este es Michael Len que tiene esta obra que es una especie de instalación se llama Blue Light Path del 2006 en donde claramente propone en su discurso que es un artista plástico contemporáneo ligado a este tema del concept art, etc. propor ideas por ejemplo para conseguir de la geometría la manipulación de la geometría efectos expresivos, etc. O por ejemplo Fiedersham es un alemán este proyecto esta instalación es de 2006 Mass of Corrosion en los dos casos vemos artistas que hacen cosas arquitectónicas y que influyen en la cosa arquitectónica obviamente el trasfondo teórico de estos artistas dentro de eso que comenté al principio se puede también pensar al revés hay por ejemplo arquitectos como en este caso el japonés Maki que en el 67 pensaba arquitecturas urbanas usando principios en este caso de la geometría científica lo que llamaban las Golgi Structures Golgi es un biólogo que había generado ciertas nociones de morfogénesis en la biología y Fumiko Maki ya en el 67 hacía estos puentes entre proyectos experimentales y aportes en este caso de la filosofía científica esto se materializa con el concepto de suelo inflado este es el centro de ciencias en Walfour de Sajajadit digamos que produce una aportación concreta en términos de experimento proyectual de altísimo costo de muchísimas dificultades técnicas para asociarse en la discusión a la utilización de estas exploraciones que tienen dominantes científicas o estéticas pero también ocurre que en cosas populares esto es un invernadero en Colombia en la zona cafetalera en donde los tipos que hacen esto que no son ni arquitectos ni nada producen un aparato proyectual asociado a la geometría del territorio vinculado al tema productivo hay que conseguir ciertas comisiones de calor de humectación de ventilación para que prospere ese cultivo y que engendran un resultado que lo podría haber filado Zaha Hadid o Libeskin que se yo y está hecho por tipos que no saben nada de eso con lo cual quiero decir que estas relaciones entre teoría entre saber y hacer son muy mutables y muy variables yendo a cuestiones un poco más elementales aparece toda la voluntad este es Francisco Cadau este arquitecto de Campana en Argentina esta es la casa de los tamices con todas sus exploraciones sobre justamente tamices pieles hay muchos es una de las posibilidades de las propuestas pero en realidad hay muchísimas exploraciones de esta clase y que tienen esta intención de tener un sustrato teórico para la exploración proyectual toda esta idea de piel que es un tema que por ejemplo había sido muy fuerte en todo el sustrato teórico de Mies van der Rohe incluso llega a decir yo no logro hacer una piel tan buena como la humana en mi arquitectura no lo puedo conseguir siendo algo que aspiró a hacerlo durante toda su vida hace poco se hizo un texto sobre la biblioteca de Mies tenía pocos libros tenía 300 libros de los cuales un tercio o una cuarta parte eran libros de biología es curioso que a través de esa historia biográfica de cuáles eran los alimentos teóricos o culturales de un protagonista de la modernidad se puede detectar que en realidad fue un personaje frustrado se alimentó de teorías que no pudo transferir a su producción práctica bueno y distintas ideas de pieles este es un grupo joven en arxioma mexicano con toda esta idea de producir articulaciones entre materialidad esencial condiciones de paisaje y objetualidades alternativas o las cosas del grupo alborgue Barragán y Gangotena con su inquietud casi antropológica en el fondo esto es una etno arquitectura tiene mucho interés en las tecnologías artesanales populares ellos la investigan y la hipervaloran por decir así y después la elaboran en la producción de objetos cuya estética es de carácter contemporáneo es decir que quiero decir en este caso lo que pone en evidencia el grupo al borde es que el fundamentarse en lo vernacular no necesariamente engendra ausencia de contemporaneidad y ese es un discurso muy significativo en parte si quieren también puede explicar algunas cosas paraguas Alexia León este es el proyecto del Museo de Pachacamac con en peruana Alexia digamos también una arquitecta joven digamos de gran densidad teórica y con proyectos en donde justamente el resultado es la consecuencia de una exploración en búsqueda del grado cero de la arquitectura o cierta esencialidad fundante en ese sentido es bastante convergente existe si quieren un colectivo mundial que podría conectar por ejemplo Alexia León con Junio y Gami o sea o sectores que piensan esta idea de lo esencial en distintas condiciones culturales productivas y económicas la práctica del grupo de RCR los catalanes de Vic que en realidad son de Olot son personajes que tienen digamos un refinado manejo de la cultura moderna una vinculación con lugares marginales por así decir casi de tipo rurales en algún sentido y por sobre todo eso una manera de proyectar muy asociada de hecho tienen alguna conexión con la mirada de la filosofía zen después los proyectos de quita y pon las intervenciones que tratan de no afectar un territorio una condición natural esto es de Jorge Rigamonti un venezolano que murió hace unos cuantos años y este es su proyecto para un sitio para Cayo Kraski un sitio de alta protección ambiental en donde este discurso de Rigamonti hecho con muy poco dinero además explora esa idea de bueno tiene la posibilidad de desmontarlo y dejar el lugar sin ninguna perturbación originaria después los paisajistas a mí me parece que los paisajistas este es el colectivo de Chen Bol que son asiáticos los paisajistas tienen hoy un protagonismo significativo digamos me parece que digamos algunos célebres como Schwartz como Van Falkenburg como James Corner que en realidad es la oficina más grande del mundo en planeamiento urbano son como esa idea de pensar actuaciones cuya cualidad o condición está asociado a los datos que propone el grupo social que está en el sitio y las condiciones del sitio están planteando una manera alternativa de proyectar y me parece que es significativo hay casos mexicanos interesantes hay aportaciones digamos colombianas en fin hay también Valle y Roig el grupo este catalán que son paisajistas es el cementerio del Papiol digamos quiero decir hay una manera de producir proyectos que es distinta por un pensamiento de producción de proyectos que es distinto con el cual sería interesante bueno de hecho en realidad lo que ha ocurrido es que los paisajistas han invadido el campo actual que anteriormente era patrimonio específico de los arquitectos siendo bueno Valle y Roig son arquitectos pero algunos de estos personajes por ejemplo Martha Short es arquitecta paisajista que es la formación que tienen los norteamericanos que no tienen nada que ver con la arquitectura y después algunas intervenciones de esta clase este es el primer premio de un proyecto chileno de Quintero Cipérez un grupo joven en Calama en el norte que exploran esta idea de la arquitectura de crear arquitectura en el paisaje muy exigente así como hay en la arquitectura del trópico y en la arquitectura del desierto y en la arquitectura de la estepa y es decir acá la arquitectura produce condiciones de lugar no es contextual al lugar sino que lo tiene que producir al lugar o como en los casos de Luis Longhi el arquitecto peruano que me parece interesante en su interpretación de la relación entre geografía y proyecto o los muchos museos de sitio que en el caso peruano este es el proyecto de Dios de la Cicada Diosa y Cortegana el museo de Pachacamac digamos donde donde la propia condición de esa institución de producir un museo de sitio asociado con la cultura vernacular ofrece las pautas para deducir de esa cultura vernacular o de esa configuración cultural y paisajística las características de una arquitectura contemporánea y adaptada a esa condición hay proyectos de Cruz y Barclay hay mucha actividad de esta clase básicamente en Perú las exploraciones de Benítez digamos forzando la cualidad de su material que es el cerámico es el proyecto que él hace para una torre antena en un concurso en Santiago de Chile que obviamente lo que él hace es bastante antieconómico para producir una torre de comunicaciones construye un artefacto de ladrillo pero que en realidad está bueno él decía que esto es más barato que hacer una torre de metal etc y que tiene más que ver con esta exploración de su digamos utilización del potencial de lo vernacular de lo popular de lo ligado a producir estas articulaciones con una cultura y con un clima al servicio de una arquitectura que siempre está ligada al experimento en realidad Solano es un tipo que tiene una poderosísima producción reflexiva en relación a las condiciones de la materia el museo de Grito de Alcorta de Claudio Westen que me parece un trabajo equivalente a esas producciones artísticas en el sentido de la arquitectura como algo que tiene que producir sentido digamos esa recuperación del potencial comunicativo simbólico de la arquitectura más allá de la resolución material y funcional los proyectos experimentales incluso fracasos la famosa caja oscura de Javier Corbalán que lo hace para una cineasta y cuando él recibe el encargo dice bueno Augusto vos te la pasás viendo cine para qué querés ventanas entonces necesitás una caja oscura y con un motorcito de tres cuartos de caballo se puede levantar para ventilar para ver digamos la caja y si no la caja es una caja oscura que tiene algunas pequeñas penetraciones bueno un experimento realmente bastante bastante arriesgado bueno Javier es un tipo muy vinculado de hecho él tiene mucha relación con los artistas plásticos él es músico por otro lado y la obra es un fracaso la cineasta vivió tres o cuatro meses y se retiró a una arquitectura convencional más o menos espantada digamos quiero decir de todas maneras independientemente del resultado que tampoco hay que considerar una cuestión secundaria o menor aquí sí se pone en marcha la idea del proyecto como crítica el proyecto como experimento o en las cosas de este colectivo el CSTI R4 y pico venezolano que le da a una una serie de arquitectos uno de los que está asociado es Ariel Jakubovic que han hecho estos que ellos llamaron espacios para la vida arquitectura digamos popular arquitectura que no tiene cliente la idea como que el cliente es el sitio y el sitio es el sitio y la gente que está en el sitio bueno todas las investigaciones proyectuales de la capilla de Campodónico de Rosarino digamos que por un lado se asocia a esto de Tadagoando de usar la luz como material y por otro se asocia a la intención de explorar el material que son los hornos latilleros en realidad él se asocia con un experto popular no significativo en el mundo de la arquitectura que sabía hacer hornos ladrilleros para producir este objeto que se hace además con ladrillo de ese hecho etcétera después bueno todas las arquitecturas fenomenológicas algunas asociadas al mal gusto este es el grupo chino Neri Hugh es el famoso hotel Waterhouse que es un hotel digamos pensado como mala arquitectura tiene rajaduras tiene como una presentación de una estética decadente una estética de degradación eso planteado como una concepción de proyecto ligada a esta fenomenología de el cambio a la obsolescencia las transformaciones etcétera algunas cuestiones vinculadas a la colonización de lo dado hay muchas cosas en México de esto por ejemplo el grupo Cadaval Solá Morales esta sociedad joven matrimonio ha trabajado mucho en las cubiertas o sea creado una capa digamos como adventicia de arquitectura potenciando medianamente las densidades y utilizando las cubiertas y en estos casos este es el grupo fratzi con intervenciones que rescatan piezas del tejido popular lo transforman lo convierten y lo colonizan generando estas exploraciones híbridas que también me parece que son bastante importantes este es un grupo también porteño que se llama BAHC son algo así como 20 son asociaciones mutantes crece y decrece se hace exploraciones en este caso con vivienda colectiva digamos para explotar alternativas tipológicas maximizando digamos tratando de hacer que una casa colectiva sea un conjunto de casas individuales algo de esto me ha empezado a pensar Rafa Iglesias y digamos significa un campo diría de arquitectura menor arquitectura barrial por decir así pero que tiene una enorme potencia de investigación tipológica y que puede tener buenas asociaciones con grupos específicos etc las cosas de Ira Razava con toda su interrogación sobre culturas y tecnologías populares locales por ejemplo su arquitectura en constitución la biblioteca en constitución hecha con madera local etc o el hotel índigo en Puerto Natales hecho con chapa con 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 materiales locales y también con con conceptos espaciales locales en el hotel índigo este es un grupo de piura peruanos que están en una universidad de hecho producen cosas entre otras cosas para la propia universidad tienen un laboratorio de diseño y tienen algo que es bastante interesante que es estar explorando un poco la idea de que lo metálico y los materiales industriales por decir así no debieran ser en el caso latinoamericano no debieran ser execrados en pos de la supuesta calificación exagerada de lo artesanal ellos dicen ciertos materiales industriales racionales son tan o más eficientes en el término de o más livianos que menos peso necesitan menos energía para su producción etcétera que por ejemplo el cerámico esta es toda una investigación en donde por ejemplo los paulistanos también son muy influyentes en esta idea de si quieren de hacer un law high tech como algo que tiene que ver con sin declinar la investigación tecnológica más o menos de punta en la producción y esto es interesante porque en el caso de los lo hacen en la escuela de arquitectura que también abre otra cosa que también hace opinión enseñar arquitectura proyectando arquitectura en el propio lugar o lo hace si quieren román en talca bueno algunas cosas recientes que pueden tener interés este es Little Island es uno de los grandes personajes más o menos jóvenes interesantes es un proyecto terminado este año y que es básicamente la creación de un espacio público en la vieja infraestructura de muelles de Nueva York sobre el Capcom esto es una imagen de este mismo año o sea digamos dentro de esa teoría de inventar espacio público usando infraestructura en desuso tienen una vuelta de tuerca y las otras cosas que están en marcha en Nueva York esto no quiere decir que estas no sean cuestiones porque tampoco tampoco estoy planteando de que el arquitecto tiene que convertirse en Teresa de Calcuta quiero decir se pueden hacer cosas asociadas al mercado a un mercado más generoso por decir así la mayoría de estas intervenciones el High Line sobre todo está hecho y la inversión está fondeada en el hecho de subir el costo del suelo colateral pero eso está bien yo digo que no digo si con el mercado no va a hacer nada digo con el mercado va a hacer lo que se puede hacer en función de maximizar la producción de espacio social y después bueno algunos proyectos recientes de algunas personas que teníamos ya olvidadas este es Moshe Safri ¿se acuerdan? en el 77 Safri hizo hábitat en Montreal Safri todavía funciona y produjo este edificio en Singapur que se inauguró el año pasado que en realidad es bastante interesante en explorar en cómo el artefacto arquitectónico digamos produce nuevas alternativas de relación privado-público lo mismo que en este caso este proyecto del año pasado también de Nouvelle en Shanghái obviamente China es hoy el experimento mundial el lugar donde se hacen todos los experimentos en donde también explora en una vivienda colectiva multifuncional la idea de buscar alternativas maximizar la relación entre lo privado y lo público bueno en este en este punto tengo que si no en un minuto tengo que resetear mi 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 conexión porque se me produce una interrupción cada un tantos minutos así que denme un segundo sin irse ya los los vuelvo po no 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 Gracias. No, no, está todo cancelado. Bueno, era una buena oportunidad para recordarles que visiten el Instagram del taller para inscribirse al seminario y dar el presente del día de hoy. Y ahí vuelve Roberto, lo voy a volver a recordar, no se preocupen. Bueno, esta imagen blanca que obliga a la reconexión también corta en dos la charla. Hasta ahora, bueno, ese prólogo general y esa mostración de algunas cosas para extraer de algunas de ellas algún tipo de comentario o razonamiento. Lo que quiero dejar para esta última parte, que son diez o dos imágenes, es una... alguna ilustración sobre la condición estrictamente contemporánea, o sea, lo que está pasando ahora. Empezando por esta imagen, ¿no? Estas son imágenes europeas sobre, yo digo, sobre cómo se dibuja la ciudad para provocar esponjamiento. Me parece que es una cosa patética para la arquitectura, ¿no? Que la arquitectura se tenga que convertir en policía del espacio, por decir así. Pero bueno, en parte es algo de lo que puede ser que esté ocurriendo. Acá aparecen, bueno, esta, dónde pararse, dónde sentarse en el metro, qué distancias hay que manejar para los apartamientos, qué posibilidades existen, en general, súper precarias para reorganizar la relación entre lo peatonal y vehicular, etc. Y en la parte de la derecha, es mucho más patética, es la hora de comer en la planta de onda en la ciudad donde empezó el COVID, Wuhan, Wuhan. Esta es la planta de onda en Wuhan. Wuhan es una ciudad muy curiosa, es una ciudad grande, primero. Es la capital del 5G, es el lugar donde se está promoviendo la nueva ola de Internet, por lo cual están peleados los chinos y los norteamericanos. Y es además el lugar donde se comen murciélagos, ¿no? Donde hay mercados populares. Esta cuestión, esta dialéctica, súper alta tecnología y miserabilidad, está relacionada, ¿no? Es decir, que haya ahí la posibilidad de que exista, como esos obreros de la onda, una planta vehicular o la producción de 5G, está asociada a que la gente que ahí trabaja gana, no los de onda, ¿no? Pero en muchos de los armaderos que hay ahí, lo que se llama CPU, que son las zonas de producción para exportación, ZPU, que, bueno, en general ganan 3 o 4 dólares por día. O sea, que en realidad es una cifra, es casi trabajo esclavo, ¿no? Pero lo curioso es esta cuadriculación, este posicionamiento en los vértices, esta situación de autonomía, digamos, obviamente se ve ahí que están comiendo, no conversan, digamos, aparece como una maquinización. Esto es un efecto de la condición contemporánea. Esto ocurrió el año pasado, ¿no? Antes no era así. El tema es, bueno, ¿cómo evoluciona o prospera esta, yo diría, geometría del territorio, ¿no? O como, por ejemplo, el famoso parque neoyorquino, que en realidad es un parque privado, o sea, que pagar para entrar, que tenía estos lugares en donde se ve a la gente distanciada, se ve a la gente ensimismada, o sea, nadie mira al otro, o sea, están como, bueno, en esto, incluso los conceptos que se inventaron en esta época, ¿no? La palabra burbuja, por ejemplo. En realidad, todo esto, digamos, quiero decir, y que son cosas que las tenemos que pensar desde lo proyectual, ¿no? ¿Hasta qué punto todo esto, bueno, primero es necesario, indispensable, hasta qué punto la arquitectura tiene que tender a la producción de estas situaciones, o hasta qué punto es necesario analizar alternativas, ¿no? O sea, quiero decir, esta condición, y obviamente no es permanente, tampoco lo sabemos, no debiera articularse con una inexorabilidad de producir proyectualmente de una determinada manera. O sea, hay que pensar cómo, por así decir, diversificar, mejorar, valorar, recalificar estas condiciones de vida espacial en la ciudad, de vida social en la ciudad. Algunas cosas que se han planteado es el famoso proyecto de Carlos Moreno, este urbanista colombiano afincado en París, el París del cuarto de hora, la ciudad a los 15 minutos, que plantea, digamos, yo lo digo un poco en broma, ¿no? Es como la jibarización de las funciones del SIAM, ¿no? El SIAM hablaba de que la ciudad tenía cuatro funciones, educarse, descansar, trabajar, qué sé yo. Y esto lo que dice es que eso se puede hacer en chiquito, ¿no? Como decir, digamos, reconstruir una barrialidad en donde estoy yo, el gemua, el centro, y a 15 minutos está el trabajo, está el comercio, la provisión, está la recreación, la salud, la enseñanza, en fin, esta especie de reducción de lo urbano a lo barrial. Que yo no digo que esté mal ni que esté bien, digo simplemente eso está propuesto en este momento y debemos reflexionar si esto es una condición, en este caso urbana, deseable para el futuro, ¿no? Desde un cierto punto de vista es obvio que significa un retorno a la urbanidad medieval. Esto no es tan diferente a los barrios del medioevo, que estaban por otras razones, tecnológicas, informáticas, funcionales, de escala, organizados de otra manera, ¿no? Entonces, esta especie de futuro urbano merece, creo yo, si este es el urbanismo futuro, merece que lo analicemos y lo discutamos, ¿no? En otro sentido aparece esta idea, ¿no? Es decir, lo reticular, la idea de metrópolis reticular, esto lo había planteado Roger, era un poco una idea de modulación de ciudades densas, pero con escalas, bueno, Roger se hablaba de 90.000 habitantes cada módulo, que en sí mismos tuvieran la posibilidad de peatonalidad, prácticamente sin movilidad mecánica, y que estuvieran fronterizadas o clusterizadas, y que fueran, digamos, controlables. Es decir, si acá, si estos se enferman, esta relación se corta. No, digamos, también es una idea un poco, diría, bueno, librada a una transformación muy drástica de la vida metropolitana, porque la metrópolis, ¿qué significa? La metrópolis significa una aglomeración importante, única en la historia, de 2 a 10, a 15, a 20, a 30 millones, ¿no? O sea, Shanghái hoy tiene 60 millones, ¿ya? En donde una de las ideas está en que esa situación no está clusterizada, sino que en realidad tiene la dinámica libre, ¿no? De última, esto es como la idea de pensar en una ciudad hecha con barrios cerrados. O sea, que, digamos, siempre nos parece la priorización de los barrios cerrados, por ejemplo, en el norte del AMBA, significan una interrupción de la vida urbana convencional que teníamos hasta antes, ¿no? Ahora aparece la cuestión sanitaria, la cuestión de administración de las relaciones entre enfermedad y atención de la enfermedad, etc. Y esta es una de las pocas propuestas recientes sobre, bueno, este es un proyecto, un concurso internacional que ganó WALAR, Vicente WALAR, que es el arquitecto de Barcelona, en Xiomang, que es un poblado que está a más o menos 100 kilómetros de Shanghái, y que es la primera ciudad post-COVID, se llama así, ¿no? Post-COVID City, que es una ciudad pequeña, en realidad no es una ciudad, es un conjunto de más o menos 5.000 habitantes, que supuestamente se presenta como modelo de arquitectura post-COVID, así se llama, ¿no? Y que es bastante parecido a un monasterio, un monasterio de la época anterior al medio lego, un monasterio del siglo XI, siglo IX, Monte Cassino, Cluny, o sea, que tiene, bueno, esta idea de resiliencia, ¿no? O sea, es un conjunto, por ejemplo, acá está marcado todo lo que es superficie verde absorbible, o sea, de hecho, es una idea que pretende no tener huella física, alteración del terreno natural. Una ciudad que produce comida, una ciudad pequeña que produce comida, aquí están en las láminas del concurso, ¿no? Todas las cosas que se plantea para la producción de comida. Una ciudad que tiene co-working, los tipos trabajan ahí, viven ahí, trabajan ahí, trabajan ahí, utilizando servicios comunes, trabajan ahí en producción inmaterial, ¿no? En producción inmaterial y en producción digital, es decir, la materialidad es FabLab, ¿no? La materialidad es todo producido por 3D, y lo inmaterial son comunicaciones en función de los sistemas de comunicación, sofisticados y disponibles para todo el grupo que habita en esa ciudad. Este es el espacio de co-working de Xiang'ong, y además es un lugar que se produce la comida que los tipos van a comer, o sea, que en realidad tiene como una especie, no es un supermercado, tiene un lugar donde produce alimentos verdes, y lo pueden retirar los que viven en ese conjunto. A mí me parece que este modelo es bastante patético también, ¿no? Digamos, quiero decir, es bastante reductor de la diversidad, de la movilidad, de las alternativas, que nos engendró la modernidad y luego la vida metropolitana, ¿no? Pero bueno, digamos, está planteado como una condición contemporánea, bueno, está hecho todo con madera reciclada, con madera aglomerada, ¿no? Con, digamos, madera no natural, sino producida, es decir, bosques implantados, que engendran el material para que con sistemas de aglomeración y con aglutinantes naturales, generalmente celulógicos, etc., producen estos objetos que permiten, bueno, incluso construir en alta densidad, ¿no? O sea, en realidad, se supone que también es un modelo de construcción ecológica alternativa. En paralelo al discurso, este es lo que se hubiera encostado izquierdo, derecho a lo bajo, es la tapa del catálogo de la exposición de Colfass en el Guggenheim del año pasado, que finalmente no se hizo. El libro se publicó y se consigue bastante accesible, el precio lo publicó Taschen, donde, bueno, es un informe sobre la vida rural, ¿no? Es un informe sobre el canto, ¿saben dónde Colfass dice? En realidad el informe es bastante oscuro, porque es lo que dice que la vida contemporánea va a depender del campo, pero el campo no va a tener personas. De hecho, esta imagen, que es de la ciudad de Colfass, Rotterdam, es el Guggenheim, que es esta expansión del puerto sobre el mar. Si ustedes ven en Google Rotterdam, Rotterdam, la ciudad original, es un granito en medio de un enorme puerto que se fue expandiendo cada vez más hacia el mar, y en donde, por ejemplo, se produce esta especie de geografía de invernaderos, de producción verde bajo regímenes muy estrictos de control de producción, ¿no? Estas son trampas de sol para general temperatura, digamos, hay toda una... Bueno, Holanda hoy, que es más o menos la vigésima parte de la provincia de Buenos Aires en tamaño, es el segundo productor mundial de alimentos. En función de esta tecnificación extrema del agro. Pero bueno, el discurso de Colfass se asocia a esa idea de que la ciudad está perdida, pensemos el campo. Ahora, Colfass dice, ojo, el campo es mecánico, es maquínico, no es humano. En paralelo a este discurso de Colfass, un poco negativo, existe toda una tendencia muy fuerte en Alemania de lo que se llama el Rurbanismo, o sea, la generación de una serie de estadios alternativos entre ciudad y campo, basados en la posibilidad de teletrabajo, las buenas comunicaciones, etcétera, y, digamos, la alternativa de generar, digamos, vidas periféricas a las concentraciones urbanas que adopten o utilicen o sustituen las cualidades de la vida rural. Y voy a terminar con Saer Apolo. Saer Apolo, que me parece que es un gurú, un tipo que ha anticipado muchas cosas de la condición contemporánea. Hace más o menos siete años, o seis años, planteó lo que él llamó la brújula arquitectónica, que es esta famosa rueda, seguramente muchos de ustedes la conozcan. Es una rueda que tiene una serie de campos, que son rótulos que él fue poniendo, por ejemplo, activistas, este es un grupo, un territorio de esta agrupación, o, por ejemplo, tecnocríticos, este es otro grupo, populistas, bueno, constitucionalistas, nuevos historicistas, revisionistas, fundamentalistas de la materia, y en esta brújula aparecen grupos que tienen no más de 40 a 45 años. Esta es la arquitectura que viene, la arquitectura joven, etc. Hay más o menos 200 nombres, y él dice que lo ideal es estar cerca del centro. En el centro justo está Junio Ishigami, el japonés, que hizo el politécnico de Kioto, que supuestamente, si uno analiza, es interesante analizar la brújula, pertenece a los fundamentalistas matéricos, y por ahí cerca, por ejemplo, pero viniendo de los escépticos contingentes, por ejemplo, bastante cerca del centro, está Adamo Feiden, por ejemplo, este grupo argentino, o desde el lado de los, en este caso, perdón, los minimalistas chic, la verdad que muchas denominaciones son estrictamente caprichosas, está por ejemplo el TIN, el TIN es este grupo noruego que hace arquitectura, etno arquitectura, etnoproyectos, trabaja con grupos muy marginales, ellos consiguen el dinero, que no sé por qué lo ponen como minimalistas chic, bueno, esto es lo que decía Zaheira hace siete años, ahora, ahora, el año, hace poco, dos meses, escribe un artículo que se llama El fin de las maneras, estas serían las maneras, las maneras como el manierismo, este es el mapa manierista de la arquitectura de hace cinco años, él ahora habla del fin de las maneras, el fin de las maneras, Nuevas intolerancias para después de la era de la posverdad, un artículo que apareció hace un mes, en donde dice, entre otras cosas, perdón, justo tengo, ahí está, la COVID-19 señala el retorno de la verdad, entre comillas, verdad, y la competencia experta, empieza a decir, ojo, de ahora en más, hay que ser experto para hacer arquitectura, no puede ser un aficionado, la brújula era un conjunto de aficionados, después de los fracasos catastróficos del relativismo y la interpretación, el relativismo es lo que él planteaba, justamente, la multiplicidad de alternativas, y su flagrante resonancia con la desconfianza respecto de los hechos y evidencias que alimentan las ideologías de los negacionistas climáticos, promotores del diseño inteligente, patriotas y demás tarugos de la posverdad. La extravagancia y el excepcionalismo extendido de la arquitectura de las últimas décadas, eso que él describió, excepcionalismo extendido, la brújula es como de las cien flores de pensamiento que decía Mao. En la arquitectura de las últimas décadas, la ciudad de las singularidades ha consolidado esta disciplina como una de las prácticas postmodernas, artísticas y humanistas. Sin embargo, la arquitectura es una práctica hiperconcreta y cuantificable en lo que respeta a sus prestaciones más determinantes. Frente a la creciente fragmentación cultural, lo que él había descrito, creo que la arquitectura se encuentra idealmente situada para promover la idea peligrosa pero necesaria, peligrosa pero necesaria de que existe una verdad única que podemos aproximar a través de la cuantificación el peso, los niveles de iluminación natural, el aislamiento, las emisiones de carbono y la energía incorporada. Hay un giro notable y promueve la idea peligrosa pero necesaria de la verdad única. Aunque sea difícil capturar los hechos reales, tenemos instrumentos suficientemente potentes como para acercarnos a ellos en lugar de centrarse en la producción de verdades alternativas en el teatro de la diferencia. Obviamente, la brújula era el teatro de la diferencia. Ahí había cosas que no tenían nada que ver entre sí y eso eran verdades alternativas. O sea, ninguno de esos tenía la verdad única. y sigue, este artículo búsquenlo, se puede conseguir por la web, son 10 o 12 páginas, dice, me parece que en la era de la COVID-19 una arquitectura de la exactitud y la cuantificación que opere bajo el radar, incluso a nivel químico molecular, puede ser más efectiva para conectar el entorno construido con ecologías materiales más amplias, para obtener agencia para la práctica arquitectónica. También puede constituir una alternativa tanto a los gestos tectónicos y fenomenológicos como a los clichés identitarios. Acá se cargan las identidades, abriendo la práctica a una nueva sensibilidad material. la COVID-19 como índice de degradación climática y medioambiental y nuestra capacidad aumentada para medir y simular, podría servirnos el campo de la física constructiva conservacionista como alternativa a la tectónica extravagante y socialmente construida. Es esta arquitectura que llamo irónicamente neocom, dice, más por neoconservativa que por neoconservadora, pero creo que es neoconservadora, es esta arquitectura que llamo irónicamente neocon la que quizá podría recuperar la simetría, la jerarquía, el orden, la regularidad, la compacidad, la estabilidad y la repetición como rasgos arquitectónicos progresivos desafiando la sabiduría contemporánea establecida. Mi hipótesis es que debemos abrazar un nuevo virtuosismo material y moral, desarrollar nuevas intolerancias y resistir la pulsión representativa de la disciplina, o sea, negarnos a cualquier cualidad de expresividad. Es posible que tengamos que diseñar edificios compactos y simétricos para reducir las envolventes y su adaptabilidad. Tal vez necesitemos emplear sistemas constructivos ligeros, prefabricados y repetitivos para reducir la energía incorporada y los residuos generados en los procesos de edificación o usar madera para convertir a nuestros servicios en trampas de carbono. Digo, acá lo que me interesa de esa era es marcar cómo el tipo en cinco años COVID mediante cambia radicalmente su descripción de la actualidad y la verdad en arquitectura. Hay cosas que dice en estos textos que podemos estar de acuerdo y hay cosas que implican la apertura de una discusión, ¿no? o sea, aparece la verdad única esta idea del deshideratum de algo que no merece mejorarse. Resuena un poco si quieren en esta discusión el discurso de Elio-Piñón, ¿no? Si Piñón decía después de lo moderno no hubo más nada, así que repitamos lo moderno. Por un lado, y por otro lado resuena la idea de que la arquitectura no va a ser realizable por cualquiera. la arquitectura se debiera convertir casi en una práctica científica. Y esto implica una serie de cuestiones por más que pueda tener razón en relación a la crisis ambiental y a la necesidad de controlar la energía, etc. Es que la arquitectura va a ser todavía mucho más cara que lo que es. Y la arquitectura va a ser todavía mucho más hegemónica que lo que es. La van a poder hacer menos gente todavía que lo que es ahora. Y la va a poder comprar menos gente todavía que la que es ahora. Entonces, estas son cuestiones que en realidad el neoconservadorismo, el neoliberalismo, lo que fuera, en el fondo está planteando de que lo que está poniendo de cara la pandemia y que puede dar lugar a una crisis más permanente, no es solamente estar un año o dos encerrado, implica que a futuro haya una posibilidad de manejo asimétrico asimétrico de esa situación por las condiciones sociales. Digamos, hacer lo que él dice implica que hay sectores, los sectores que tienen que dejar de ser, como él dice, identitarios, regionalistas, tectónicos, fenomenológicos, vinculados a lo que él dice lo socialmente construido. estos sectores que él descarta son los sectores que en realidad no tienen acceso a una arquitectura científica, no van a poder, digamos, en África querer hacer arquitectura con la mano, no va a poder hacer otra cosa. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es el metadiscurso que está detrás de esto? El futuro deseable, razonable, seguro, es para pocos. Y eso es preocupante, digamos, como escena en la construcción de la teoría de la arquitectura. En paralelo hay otras cosas, como por ejemplo el diseñar el desorden, que es este texto que salió también este año del español Pablo Zendra y de Richard Zenet, este famoso historiador y sociólogo norteamericano, que a su vez es el marido de y que tiene mucho que ver con una serie de experiencias populares, de actuaciones de movilización cultural, como la latina, que es un caso de apropiación popular transitoria de espacios públicos en Madrid. Y bueno, para terminar, yo quería poner esta lista, esta nueva lista, que plantea, digamos, tres cuestiones, ¿no? Perdón. Una cosa que yo llamo actualidad en emergencia, un poco, quizás, más el año pasado que este año, pero bueno, digamos, lo que estamos viviendo, lo que estamos terminando a vivir si se quiere, distanciamiento, porosidad social, enclaves controlables, puertas, bordes, fronteras, cartografía de ciudad, ciudad dibujada para el aislamiento social preventivo, policías del espacio, protocolos de actividades, toda esta idea de que no solo hay que pensar cómo es la cosa arquitectónica, sino el protocolo de cómo usarlo, y toda la idea de guetos, panópticos, la relación entre Foucault y Acquit, Acquit como ciudad preventiva, obviamente, para recluir a los condenados, era una ciudad ejemplar desde el punto de vista sanitario, o sea, estaban todos separados, se los ventilaba, hasta que lo mataban, ¿no? Pero digamos, en general, ese modelo, en que ustedes ven la planta de Acquit, en realidad es una planta que tiene un protocolo de actividad, que tiene distanciamiento, que tiene puertas, bodres, fronteras, enclaves, una cantidad de cosas que están en el lenguaje nuestro de este año, del año pasado, ¿no? Después, bueno, lo que podríamos llamar nueva normalidad, que no va a ser la normalidad, va a ser alguna otra cosa, que implica discutir cómo se vuelve a lo normal, qué es lo normal, o la diferencia entre la urbanidad y vida metropolitana nerviosa, ¿no? O sea, lo metropolitano es, lo decía Simmel a principios del siglo XX, ¿no? O sea, la metropolitana se caracteriza por la vida nerviosa, por el procesamiento múltiple de actividades que generan o que engendran un imaginario social muchísimo más de este complejo, incluso enfermo, ¿no? O sea, en el sentido de que lo metropolitano engendran lo neurótico, etc. En contraposición a eso, las ciudades cercanías, la ciudad de los 15 minutos, las neosuburbanidades, esta repotenciación del barrio o el vaciamiento de los centros, ¿no? Que está ocurriendo. La idea de los gobiernos tipo comuna, o sea, la comuna como un lugar donde se pueden identificar a los representantes de ciudades, la consolidación de los asentamientos, es decir, la necesidad de eliminar la marginalidad, o sea, hay que poner mucha plata para dar condiciones mínimas a aquellos que nos pueden enfermar, es decir, que son justamente los precarios, ¿no? El country life para todo el mundo, esta oscilación que ya mencioné entre coljas y el urbanismo, ¿no? Esta idea de la posibilidad de generar ciudades mucho más dispersas en lo territorial, el impacto en lo dramático, esto que estamos experimentando en este momento y que, como dijeron en la presentación, tiene sus ventajas y sus desventajas, y que genera teletrabajo y teleconsumo, esto ya había sido un dato previo a la condición actual, en el área del corredor urbano San San, San Diego, San Francisco, 1800 y 700 kilómetros de California, el 60% de la población antes de la pandemia ya practicaba teletrabajo, el teleconsumo, ¿no? Esta cosa sí que se puso, ahora todo el mundo, nadie va a la compra física, ¿no? El delivery, bueno, todas estas cosas, las fortunas que han hecho los grandes distribuidores de elementos físicos, Andriani, por ejemplo. El concepto que plantea Mochiac, que es un sociólogo italiano que trabaja en París, la casa como artefacto impolítico, él dice, vivir recluida en una casa genera antipolítica, lo cual es cierto, no es casual que triunfo a la derecha en todo el mundo, es decir, vivir solo, aislado y de manera competitiva y a resguardo es la antipolítica, la política es estar con el otro y luego en una escena más, si quieren, complicada, es empezar a pensar en que la vida urbana tiene enfermedad permanente, que las ciudades no son tan sanas, que la crisis ambiental es irreversible, algunos autores como Latour dicen, ya estamos dentro del apocalipsis, no es que va a venir, ayer salió un artículo creo que en página 12, no me acuerdo en qué diario, una agencia astrofísica norteamericana que hace una descripción macro histórica, el final del mundo, por suerte vamos a estar todos muertos, pero dice en 5.000 millones de años se acaba el sol, antes que se acabe el sol, el sol explota, se convierte en una nube, antes que acabe el sol se acaban los océanos, antes que se acaben los océanos se acaba la vida humana, digamos, la vida humana supuestamente se va a extinguir dentro de mil años o de mil millones de años, no me acuerdo exactamente la cifra, tampoco me importa porque en mil millones o mil millones, mil años o mil millones para nosotros es lo mismo, para todos los que estamos acá hablando es lo mismo, pero digamos es una escena de un futuro que empieza a describirse, incluso contra los discursos teológicos, los discursos teológicos hablan del origen y ahora aparece el discurso del final, no del génesis, sino del apocalipsis, hay 30.000 enfermedades zoonóticas en espera, la zoonosis, de las cuales el COVID es una, son enfermedades que es transmitida por animales, hay 30.000 que no se conocen, que se calcula que existen pero no se conocen, por otro lado hay que saber que el cuerpo, el cuerpo de cada uno, mi cuerpo, por ejemplo, tiene, por decir así, 30 células, son 30 millones, ¿no? 30 células, que es lo que constituye mi ADN, tiene 40 bacterias, yo en el cuerpo tengo más bacterias que células, que son las que desde el origen de la vida humana contribuyen a que mi cuerpo funcione y tiene 50 virus, o sea, yo tengo adentro casi el doble de células en virus, los virus no son celulares, las bacterias sí, pero digamos, esa condición biológica también se ha puesto en juego ahora, nosotros no sabíamos que teníamos los virus adentro, o sea, por eso es fácil que entren otros y de esos otros que están en espera hay, dicen, 30 mil que no se conocen, que no se saben a través de qué vehículo intermedio van a aparecer. Aparece el tema de la ruptura de buffers, que son los bordes naturales de ciudad, por donde ocurren los vectores transmisivos, esto había empezado recuerdan hace, por ejemplo, en Argentina hace 10 años con el antivirus, otro virus que producían los ratones, que transmitían ese virus a los humanos porque se les había complicado el área de alimentación de los ratones, al desaparecer, por ejemplo, un tipo de caña, de esa especie de deforestación de los bordes ciudades, los ratones llegaban a los extremos de la ciudad y de esa manera se contaminaba los humanos de ese virus a la distancia súper benévolo, ¿no? Nos asustamos, sobre todo quienes iban al sur, etcétera, con el antivirus que en realidad tenía un porcentaje de mortalidad muy mínimo, pero efectivamente era un virus, un virus zoonótico. La reorganización territorial, el proyecto de estrategias territoriales, está claro que las ciudades intermedias tienen que potenciarse, que van a tener que crecer, que hay que equiparla, y las ciudades intermedias, como ocurre, por ejemplo, en el modelo territorial europeo, París, Milán, son ciudades que tienen alrededor una constelación de ciudades muy equipadas para evitar que haya migración, igual, incluso la migración se la controla con subsidios, y si uno declara que quiere emigrarse de Tours a París, el Estado le da una pensión, como si fuera una jubilación, en la medida que se queda en Tours. O sea, eso implica pensar en una reorganización territorial, los modelos de nuevas urbanidades autosuficientes con la descentralidad, las reticulaciones, las metrópolis articuladas, etcétera, y después, por último, la crisis del suelo equipado con mercancía, o sea, el suelo está al borde de ser inaccesible, con lo cual, ese es un problema bastante complejo para pensar transformaciones de la ubicación de la gente, por ejemplo, en una escena de menor densidad, o en una escena de reconstruir tejidos a partir de cuestiones más cooperativas, etcétera. Bueno, con esto yo concluyo y retorno a la idea del origen de mi charla, que es la idea de que estamos en un impasse, en un momento de incertidumbre, de duda, esos momentos en principio tienen un valor, que es el valor de la posibilidad de experimentación, tienen una exigencia, tienen un reclamo de responsabilidad, o sea, la disciplina, la arquitectura tiene que repensarse así como se están repensando otras disciplinas, como la psicología, o la sociología, etcétera, y, bueno, ponernos de cara a un futuro, a un presente que ya es complicado y un futuro dubitativo, ¿no?, que va a ser lo que queramos que sea también, o sea, eso es la potencia que tiene el proyecto. Así que, bueno, con esto concluyo, así que muchas gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias a vos, esto contiene la maravilla de que podemos participar a una cantidad de gente muy grande de distintos lugares, y por otro lado la poca empatía, ¿no?, de no poder escuchar un aplauso como te daría de cerca de 200 personas que hemos escuchado tu charla, ¿no? Yo, bueno, ahí tenés esos aplausos, ¿no?, ahí se ven, ¿no? Me pone muy feliz. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tendría una cantidad de cosas para decir, pero nos hemos propuesto con el taller que sean los participantes los que activen las preguntas, ¿no? Así que ahora va a seguir Julio, pero yo, lo único que diría es que primero que no defraudaste la presentación para nada, digamos, y que nos dejaste una nueva brújula, otra brújula, ¿no? Que nosotros tendremos que ver como, en todo caso, como ir pegando cosas, ¿no? Como construir con esa brújula algunos nortes posibles y reconocerlos es imposible, digamos. Y me parece que es igual quedó sembrada a través de este cruzamiento que hiciste de toda la situación contemporánea el enfrentarnos contra esa pared pero por otro lado de tener luces en el camino. Algunos ejemplos, digamos, de obras que son institucionales y que exploran alguna de estas cualidades que vos planteaste hoy, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias. esperamos la serie de preguntas, la dejamos ahora a Juli como relatora del seminario y después en todo caso conversamos algo más. Buenísimo. Gracias, Eugenio. Gracias, Roberto, también por tu charla. Creo que es un espacio que nos invita a reflexionar mucho sobre dónde estamos parados y ahora, bueno, estaría bueno, si les parece, abrir el espacio para el intercambio. Si tienen algunas preguntas, podemos abrir micrófonos y hacerlas en vivo e indirecto, si no, tienen el chat también de la sala de conferencias y también la charla está siendo transmitida por YouTube, así que desde el canal también pueden hacer preguntas o comentarios si les interesa. Así que los invitamos vamos a participar. Mientras la gente se copa haciendo preguntas, les dejo acá en el chat el artículo que hablaba hoy Roberto, de saber a Polo. Gracias, María. Buenísimo, gracias, Maís. Bueno, para romper un poco el hielo, si quieren podemos arrancar haciendo algunos comentarios, creo que todos nos sabemos, nos debemos haber quedado con cosas dando vueltas en la cabeza, probablemente más preguntas que respuestas, pero bueno, de eso se trata también y es lo bueno de este tipo de intercambios y creo que es muy interesante poder reflexionar acerca de la importancia del rol social de las instituciones, ¿no? Y esto en términos de ser los espacios que en definitiva permiten construir comunidad y afianzar los lazos entre la cultura y la sociedad que bueno, son cuestiones que arrancan en realidad en el espacio público y después en definitiva las instituciones son las que le brindan cobijo, pero como esto se ve puesto en crisis en la actualidad por de alguna manera las leyes del mercado, una pandemia que nos atraviesa, los avances tecnológicos y la virtualidad que también empiezan a tomar cada vez más fuerza, donde también de repente los espacios individuales y colectivos empiezan a fusionar, ¿no? el espacio privado y público de repente no empieza a quedar tan claro dónde empieza y dónde termina desde el punto de vista de lo virtual, cómo las instituciones se empiezan a meter en nuestras casas también a través de la virtualidad, donde podemos acceder a contenido presente que se dispone en las instituciones, pero también cómo de alguna forma empieza a haber modelos que dan respuesta a estas cuestiones. Por ejemplo, veíamos, no sé, cuando vos hablabas, Roberto, de para quién pensamos las instituciones, o si son inclusivas o si son para pocos, y pensar por ahí en modelos que plantean la descentralización de las instituciones, ¿no? para poder llevarlas a distintos puntos de los núcleos urbanos, también pensando en proyectos que surgen a través de herramientas proyectuales más participativas que tienen en cuenta el hecho de pensar los proyectos con la comunidad, también en función de esto, de para quién lo hacemos, y por otro lado, bueno, también otro tipo de arquitecturas de otra escala, por ahí más pequeñas y efímeras que buscan reactivar distintos puntos de las ciudades que habitamos y buscan llevar la institución a la calle, un poco esto de intentar llevarla al espacio público y reactivarla, por ejemplo, con instalaciones efímeras o mismo, no sé, por decir, bibliotecas móviles que activan determinados puntos de la ciudad y se van moviendo para poder también tener más llegada a la comunidad y poder cumplir ese rol social de alguna manera. Esas son las cosas que por ahí me quedé pensando después de haberte escuchado hoy. Yo me quedé pensando quizá lo entendí mal pero me quedé pensando en cuando dijo que los arquitectos ya formados van a las facultades como para seguir nutriéndose de arquitectura como diciendo que terminar la carrera no es dejar de aprender y lo mismo me pasó cuando dijo que Mies tenía 300 libros así que bastante poco y yo no llego ni a la mitad de mi librería y me parece muy copado el aprender de distintas áreas como para poder aplicarlo a la arquitectura también. No solamente desde la arquitectura sino como Mies decía de la biología o esto que decía de la piel me pareció muy interesante ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si si hay una lista No, dale Diego Hola Diego Bienvenido ¿Cómo está? Está bien Gracias gracias a todos por la organización y por a Roberto por la charla yo le quería hacer una pregunta a Roberto Roberto mencionó la chilenidad en el proyecto ¿No? La chilenidad la paraguayidad y no y también un poquito la brasileñidad de algún modo ¿No? En Pablo Méndez de Arrocha y esa historia moderna brasileña La pregunta era si a él le parece que aquellos lugares donde hay una exuberancia del paisaje están haciendo en este momento que las arquitecturas de esos sitios debido a la potencia del paisaje los arquitectos la estén explotando explotando proyectualmente ¿No? tanto es así que sea posible hablar de lo que habla Roberto de la paraguayidad ¿No? o de la peruanidad eventualmente si eso él entiende que se debe a que hay una mirada de esos arquitectos quizás un poco menos urbana o de inserción de sus proyectos menos urbanos y más explotando la posibilidad de ser insertos en esos paisajes que les dan una cierta fisonomía tal que Roberto los puede presentar englobándolos como lo paraguayo lo brasileño y por contraparte ya sé que mencionó por supuesto arquitectos argentinos Beckstein pero no mencionó la argentinidad como si la argentinidad debido un poco a la inserción urbana un poco proyectual de muchos arquitectos adoleciera quizás de esa fisonomía particular que le puede dar el paisaje chileno paraguayo brasileño explotado desde el punto de vista del proyecto bueno en realidad obviamente en Chile en Chile me parece que la arquitectura urbana es muy mala por más que sea muy eficiente y muy prestigiosa y muy norteamericana y es buena la arquitectura relacionada directamente con el paisaje la arquitectura paraguaya es urbana urbana de la urbanidad que tienen de manera que no diría que hay una rigurosidad de que las cosas se determinan por la estructura del paisaje creo que si es una condición de hecho yo en algún texto hace muchos años hablaba de la selva y el desierto en América como que daba lugar a la exuberancia y al ascetismo etcétera pero no no me parece una cosa excluyente ni absoluta me parece que se puede tener identidad en lo urbano no necesariamente dependiendo de un paisaje extremadamente significativo en Paraguay el problema creo que tiene más que ver con el atraso el atraso me refiero sociocultural político etcétera ha generado una intención de así como el atraso de otra clase en España hace 20 años o 30 años engendró una especie de intensificación de lo moderno que no lo habían tenido en el momento específico de la modernidad a veces hay que hablar más de paisaje político cultural etcétera para engendrar una respuesta que yo le otorgo una condición identitaria cuando es más o menos generalizada que es lo que digamos quiero decir esas arquitecturas chilenas que son generalmente periurbanas o exturbanas y esas arquitecturas paraguayas que son urbanas de baja calidad por decirlo así yo lo que les otorgo es una condición de homogeneidad puedo hablar por eso de esa es agregarle la edad que es darle identidad porque son generalizadas y más o menos homogéneas ahora no creo que eso sea una o sea no creo que eso sea posible exclusivamente con la identificación con estructura de paisaje o de paisaje natural me refiero y en el caso argentino yo por eso no hablé de brasileñidad sino que hablé de San Pablo creo que Brasil es una estructura continental tiene muchas subidentidades si querés se podría hablar por ejemplo de Porto Alegre que es otra cosa o sea pero Argentina con una escala menor también es un lugar pluri por así decir que no admite que no admite una cualidad genérica hay cosas que tienen lugar en determinadas escenas que tienen más fortalecimiento que ya lo sabemos no solo de paisaje porque podemos hablar de arquitectura de Córdoba o de Rosario además y eso porque bueno porque hay recurrencias hay hegemonías o sea discursos dominantes que engendran la escuela por decir así o sea que la escena esa de otorgamiento de identidad o la verificación de la cierta cualidad me parece que es una cuestión yo lo tomaría con pinzas y además yo lo usé un poco entre comillas o sea como diciendo no es una condición descriptiva estricta o siempre hay que restringirla qué sé yo uno puede decir que hay una arquitectura de Medellín por ejemplo bueno ¿por qué? porque ocurrieron ahí 50 o 60 cosas con algunos rasgos comunes etcétera pero digamos creo que es un tema que habría que verlo en particular entonces yo además me parece que no le otorgaría tanta 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 importancia a la voluntad de construir una idea de identidad única y universal me parece que hay como una es un concepto incluso está muy en discusión sobre todo en este momento de hiper hiper globalidad en donde mantener ciertas pautas de diferencia por identidad son como en algunos casos indicadores de regresión no de progreso es decir en que no es global cuando vos has hecho que sé una institución un museo un centro comercial etcétera y no es global es probable que te vaya mal en cualquier lugar del mundo con lo cual esta cuestión también está en discusión acá tenemos una pregunta en el chat de daniel care que pregunta si se puede desarrollar un poco más el concepto de urbanismo alemán y bueno agradece a roberto y a los organizadores por por la charla de hoy y bueno es una idea que tiene ya como 15 o 20 años no es nueva va potenciando es un movimiento que es político cooperativo que hay arquitectos que se sumaron a esa cosa que son arquitectos que trabajan para eso hay 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 experiencias teorías hay textos hay literatura es un tema bastante complejo pero tiene mucho que ver con primero con la posibilidad de anticipa algunas condiciones actuales que ahora se hicieron muy posibles por ejemplo el teletrabajo en realidad ese movimiento había empezado basado en una en una disponibilidad de buenas conexiones mediáticas que permitían no lo mencioné asociado al concepto de rubanismo que en realidad es específicamente alemán o del centro de Europa también hay cosas en Austria pero también es asociable a lo que pasa en la costa oeste norteamericana que ellos no lo llaman así pero digamos hay mucha gente hace 10 o 15 años que empezó a irse yo que sé a 50 a 60 kilómetros de Los Ángeles y tiene una condición de vida rubana en parte vinculada a la existencia de una buena red de conectividad a la posibilidad del trabajo distante se llama teletrabajo el trabajo que se puede hacer generando tiempos de trabajo con una reunión presencial cada 15 días si uno puede estar 15 días sin el contacto presencial eso se llama técnicamente teletrabajo en Estados Unidos eso digamos está ocurriendo desde hace como 20 años no es un tema estrictamente actual pero y este tema del gubermanismo alemán hay un autor se llama Bell hay 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 mucho hay mucha cosa teórica armada con eso también obviamente se hizo ahora hay mucha está ocurriendo entre nosotros sin ninguna teoría hay gente que decide irse de un departamento a un suburbio a buscar una casa que tenga algo de ruralidad entonces eso obviamente en la condición contemporánea se aceleró como condición habitativa en la medida que la cuestión laboral y el consumo en general te lo permita el teleconsumo también se diversificó que ahora ahora se puso de moda para cualquiera pero hay gente que va a las óperas o a los museos por la computadora pero antes de esto entonces uno puede decir yo vivo a 100 kilómetros de Barcelona pero igual hay que bancar si vos declinás la experiencia específica del aura la relación directa con el emisor todo esto que apareció ahora el streaming el teatro distante son cuestiones de pandemia pero eso ya estaba implícito de antes incluso ciudades Davis por ejemplo que está cerca de Sacramento que es la capital de California en donde hay un montón de gente que va a vivir ahí hace mucho hace como 20 o 30 años empezó y ahí se acuñó por primera vez la palabra nerd que son tipos que va a tener el récord de quedarse el tiempo en su casa hay tipos que hace 5 años que no salen de la casa mucho antes de la pandemia y que hacen todos y eso dicen tienen todo por la compu trabajo consumo sexo cultura todo por la compu así que bueno un fenómeno ahora se puso más en evidencia si querés pero tiene en el caso alemán y eso centro de Europa y californiano bastante anticipo ahora apareció un problema con eso que se había declinado hay una sola cosa que es muy difícil bancarse que es la telesalud es decir en algún momento te tiene que meter la mano en el cuerpo eso no se logra vital entonces estar lejos es un problema bueno muchas gracias roberto no sé si 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 Ariel hablaba bueno agradecerle a a Daniela Eugenio por esta organización y a Roberto por su clase magistral me hizo acordar cuando cursaba teoría y crítica este o a las clases del doctorado pero me quedé pensando con una cuestión que planteaba Diego y tu respuesta y en varios de los debates de de Arquisur que hemos tenido con los colegas chilenos y paraguayos y sobre todo en esta concepción de ciudad que vos dabas este latinoamericana no ves que hay en la arquitectura argentina más allá de las caracterizaciones regionales las escuelas rosarinas cordobesas o porteñas etcétera etcétera hay un tratamiento de una consideración especial o una preocupación diría yo por el espacio público que caracteriza porque esta observación que vos hiciste de la ciudad de la arquitectura chilena que no hace ciudad sino le interesa más el paisaje o no es que no hace ciudad sino está más la mirada o el objeto está puesto más en el paisaje que construir urbanidad una de las cosas que resaltan por lo menos los colegas chilenos con los que intercambiamos en Arquisur es justamente hay una preocupación una característica argentina que es la del espacio público más allá de la objetual de la relación de la arquitectura y la ciudad y y esa potencia que el proyecto le puede dar a esa relación o una búsqueda por lo menos al menos no digo que esté lograda ¿no ves eso como una característica en nuestra arquitectura? puede ser yo digamos en esa perspectiva es mucho más importante por ejemplo la experiencia escandinava ¿no? o sea en donde sí uno dice bueno los tipos en las ciudades viven pensando básicamente en el espacio público de la ciudad y tienen normas y un montón de cosas en el caso nuestro la producción de espacio público tiene tiene me parece limitaciones ¿no? yo me acuerdo ayer yo estoy en la Academia de Bellas Artes ayer tuve que dar una intervenida ayer hubo plenario y tuve yo que dar una disertación y hablaba del espacio público en Mar del Plata ¿no? ustedes supongo que lo saben por lo menos los marplatenses hace como ocho años le hizo un contrato a Jan Gell Jan Gell es uno de los gurúes del espacio público tiene el libro Famosos ciudades para la gente City for People Jan Gell cobró un montón de guita la pagó el bid no sé si es un préstamo o qué pero cobró ponerle 250 mil dólares y produjo una serie de una vinieron dos tipos del equipo Gell es un estudio que está en Dinamarca son de Copenhague vinieron dos o tres tipos jóvenes y entregaron una serie de infografías el resultado de la operación de Jan Gell sobre el diseño de espacio público es lo que se conoció como el espacio público en Güemes en la calle Güemes esas esferas esos artefactos a mí me parece pobrísimo digamos como solución de espacio público está bien uno puede decir Jan Gell hace lo mismo en Copenhagen le pone otra guita en el equipamiento y consigue algo mejor y la gente lo respete lo cuida lo mejora qué sé yo hoy independientemente de la pandemia lo de Güemes es una ruina yo creo que son los 250 mil dólares más mal gastados de todo Mar de Plata para hacer espacio público ahora entonces pero bueno desde otra perspectiva uno podría decir en Santiago sobre todo Santiago porque yo a veces hablo de que no tienen experiencia urbana hablo de Santiago Santiago es una ciudad destruida en función de justamente la descalificación de la calidad pública de la ciudad si uno va a la esconda la esconda en un lugar espléndico y ahora es un conjunto de una torre al lado de la otra que uno además no entiende o lo entiende en el sentido de capital estacionado no entiende para qué tanta cosa entonces en esa perspectiva uno puede decir bueno acá hay más interés por lo público esto del BAC el grupo este porteño que trabaja transformando las tipologías bueno uno dice en realidad está tratando de meter un patio que un poco también es una plaza o usar ideas como de las iglesias con los atrios los edificios tienen atrios que no te lo pide el cliente ni la guita ni nada pero hay gente que lo quiere hacer eso puede ser en Montevideo hay también yo lo veo como muy parecidos a nosotros en Montevideo hay como una idea de no sé si espacio público porque espacio público es una palabra además un poco yo hablo de buscar transiciones entre lo privado y lo público al estilo de algunas cosas que mostré al final que son como exploraciones que van generando una ciudad con más matices porque después bueno el espacio público el espacio público tiene tipificaciones que son que ahora están en discusión pero digamos la calle la plaza y el parque bueno es poco en Barcelona eso está en discusión ahora y hay planes hay un plan que se llama canopy que es hacer cosas públicas espacio público en 8 o 10 escalas no en las 3 escalas de la calle o sea digamos a mitad de la manzana esto hay como un sistema de complejización del espacio público y eso puede que sea una cosa que va a prosperar más en la ciudad el espacio público en Seattle es mucho más rico que el espacio público en Boston por ejemplo porque hay una mentalidad de ciudad que digamos ha cultivado la idea de espacio público no tan tipificada para mí en el caso argentino la idea de espacio público todavía es muy reducida muy tipificada el espacio público que es poner árboles en la calle hacer una plaza pero no después está todo este tema de las transiciones tipológicas en las arquitecturas que obviamente tiene un montón de discurso en contra que es por ejemplo la seguridad la propiedad toda esa historia que bueno hay que ver cuánto permeas la arquitectura para ganar lo público es un problema todo eso pero 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 creo que es una cosa que hay que hay que trabajarla en el caso de la de la arquitectura o sea por ejemplo en Uruguay yo dirijo el doctorado allá hay una tesis de una chica que trabaja los retiros de frente esa idea de la ciudad la ciudad jardín o sea que nosotros la tenemos en Motivío poner el 40% de la ciudad formal tiene retiros de frente 3-4 metros entonces esta chica dice eso había que pensarlo digamos porque en realidad primero se está privatizando los tipos acá acá también está pasando yo vivo en un barrio en Pina Anchorena digamos que la mitad de los lotes le han puesto cerco o sea que está prohibido pero digamos a la gente le importa un pito y dice yo lo cierro algunos lo cierran opaco además entonces eso es un proceso que está pasando está el retiro que es un buen ingrediente de espacio público y tanto transición entre lo privado y lo público paisaje privado que genera paisaje público que se yo pero está en proceso de degradación entonces la chica esta está haciendo una tesis investigando qué se puede proponer y normatizar con respecto al espacio público o sea por ejemplo si tiene que haber un programa con guita del municipio que diga vamos a forestar para consolidar el espacio intersticial entre los privados y los públicos y evitar que aparezca esta apropiación esta privatización de los semipúblicos en realidad es privado el retiro es privado pero ¿por qué está? porque está en el concepto de Howard para generar ciudad pública entonces me parece que ese tema merece más discusión y más riqueza que la pura producción de una de la participación de una cuadra o producción de una plaza etcétera tenemos algunas palabras de agradecimiento acá por el canal de YouTube Virginia agradece la oportunidad de participar en el seminario a Roberto y a todos los docentes de la cátedra y todos los que están presentes creo que fue parte de la institución en algún momento y tenemos una pregunta muy interesante acá también de Ramiro que plantea una pregunta que dice pensando en el libro reciente de Beatriz Colomina sobre la relación entre discursos arquitectónicos y sanitarios me preguntaba si consideras que la arquitectura en el mundo post-COVID tendrá el potencial para hacer un aporte político para resolver los problemas que expuso la pandemia buscando formas de responder a una entidad no humana justamente como un virus por ejemplo o si el uso que puedan hacer de ella muchas instituciones dejando de lado los posibles riesgos autoritarios va a llevar a una mera representación o algún tipo de teatro o espectáculo de la higiene que no produzca cambios sociales o sanitarios concretos y bueno yo creo es la pregunta con respuesta o sea yo creo que en realidad forma parte de las incertidumbres que tenemos o sea a mí me parece que hay que pensar una ciudad en donde la prevención sanitaria sea un problema proyectual no solucionar lo que te pide el médico o sea que el médico además está tan desconcertado como el arquitecto por lo tanto me parece que el futuro implica experimentación no estoy de acuerdo con lo de esa era que de esa era está diciendo tenemos que hacer arquitectura científica mucho más seria porque eso primero es muy caro segundo no es para todos tercero es muy hegemónico algunos lo van a poder hacer otros no y por otro lado me parece que es muy importante que haya como una exploración de respuestas proyectuales al problema de la salud en realidad cuando se produjo la peste del siglo XIX en Londres hubo una cantidad de tipos Benjamin Richardson un montón de tipos que pensaron Richardson proyectó una ciudad que se llama Ijeia entonces digamos hubo como pensamiento proyectual para atender la solución sanitaria Howard que fue 30 años después el tipo si uno mira ahora las cosas de Howard tiene un montón de leyendas con respecto al tema de la salud porque todavía estaba latente la cuestión de cómo vivir después de las peste o sea que en realidad el desafío proyectual es muy grande y yo no creo que pasa por la burbuja o por el protocolo que son los términos de este año hay más cosas que trabajar pero en realidad eso da lugar para otros seminarios si quieren en la revista Astragalo 29 que sale la semana que viene después lo voy a pasar a la cátedra el link hay un artículo mío bastante largo son como 50 páginas que habla de todo eso de qué es lo que hay que cómo hay que pensar en cierto modo o cómo empezar a encuadrar esta cuestión hay también un artículo de Miguel Roto lo que hay lo veo en el artículo en la revista esta que está por salir así que bueno hay mucho mucho más que pero digamos yo dentro de lo tenebroso de algunas partes del discurso me parece que es un momento muy interesante y muy exigente porque obliga a hacer proyectos responsables y eso está bueno en eso coincido con Sahera el posmodernismo fue una fiesta en el sentido de irresponsabilidad de decir desbordes imaginarios etcétera ahora hay que pensar con más responsabilidad eso está bien pero eso es un desafío digamos pensar responsablemente no significa como dice él hacer arquitectura cúbica me parece que eso es una reducción medio salvaje así que bueno los saludo una cosita más una cosita más Roberto tomando esto último que planteabas y digamos juntándolo un poco con ese retiro del estado del que vos hacías mi mención el estado está retirado de lo público Mar del Plata es una ciudad creo que todos podemos coincidir que justamente los espacios públicos faltan sobre todo no es que hace falta esta experiencia que a mí también me parece casi una caricatura que él en bueno falta en la periferia marcatense y falta mucho hay hay algunas breves experiencias como deportivo alguna intención de un centro de formación que se hicieron algunos años pero de muy baja calidad y de muy escaso recursos puestos en juego y por lo tanto eso disminuye la representatividad una institución debería anclarse tratando de generar porosidad con esa sociedad e incluso de vínculos entre los barrios eso que señala CENET que ocurre supuestamente en Medellín en algunas experiencias en Medellín yo creo que el estado no puede ser que se retire definitivamente va a tener que empezar a jugar algún rol y habrá que reconocer experiencias que son válidas en ese sentido me parece a mí que la experiencia realmente Santa Fe es una una experiencia ejemplar la que de alguna manera condujo Mario Correa o esto que estamos hablando en Medellín o los casos de los de San Pablo volviendo a a tu referencia para mí también tan admirada de San Pablo y esa idea de que en San Pablo hablo de estos arquitectos que vos mencionaste que la ciudad es la casa y que sus obras se ocupan un poco de eso lo de Vilanova lo de Mende de Arroy la cosa de que sus obras trascienden el tema de la parcela del terreno esa continuidad de la ciudad adelante de la ciudad atrás y no sé creo que tenemos ahí como una una deuda bastante importante no sólo para entender las instituciones clásicas sino las que hoy se están demandando ante la fractura ante las fragmentaciones culturales que tenemos la representatividad de determinados colectivos hay como mucha demanda no no suficientemente interpretada esa es la sensación que 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 bueno de todos modos yo no tengo lo que voy a decir que el Estado tiene que volver me parece me parece que está bien pero no estamos seguros de que el Estado vuelva en este momento pienso más en la potencia de la sociedad civil es decir la sociedad civil organizada demandante micro localizada va a requerir cosas algunas cosas se van a hacer por colectivos alternativos y eso es una potencia fuerte y y otras se van a se van el Estado las va a asumir porque digamos en definitiva a veces las cosas son bueno lo que ahora se llama el botón up o sea el urbanismo al revés el urbanismo pedido del que están con la necesidad no del que proponen la norma entonces pero bueno es una como dicen los chinos es una crisis es un momento de peligro pero también un momento de oportunidad así que habrá que quedarse con esa reflexión sí sin duda sin duda creo que además es una obligación para nosotros como docentes y como proyectistas para los chicos que están hoy escuchando seguramente lo que tienen que seguir sosteniendo es esta cuestión de tener una fe poética sobre el futuro algo es posible y ahí tenemos que ser actores bueno muy bien bueno muchísimas gracias de nuevo Juliana gracias Roberto nuevamente por el espacio de intercambio si les parece le damos la palabra a Maya para que ya el cierre de la jornada de hoy bueno estamos llegando bueno personas les agradecemos a todos quienes estuvieron aquí presentes nos acompañaron en esta primera charla del seminario gracias Roberto como siempre por dejarnos pensando les recordamos que el próximo encuentro será el martes 28 de septiembre a las 10 y media de la mañana por este mismo canal a las 9 por eso digo el martes 28 de septiembre a las 9 de la mañana por este mismo canal que lo pueden encontrar en nuestro nuestro perfil de instagram que es taller.cutrera donde también van a encontrar el link para inscribirse que va a estar abierto por el día de hoy por favor inscríbanse para llegar para que puedan tener la certificación de extensión y donde también estará el link para dar el presente de cada una de las charlas en la próxima nuestro próximo encuentro vamos a tener a Mario Corea nada más y nada menos también estará presente el rector de la universidad de Mar del Plata y el decano de la facultad de arquitectura porque se le hará entrega el doctorado honoris y causa de Mario Corea así que bueno va a ser un lindo momento bueno nos volvemos a ver y bueno también saludos a quienes nos vieron por YouTube nos verán próximamente las charlas quedan grabadas tendrán acceso también a las charlas que quedan grabadas desde el mismo link del seminario así que bueno cualquier duda y sugerencia o comunicación nos vemos por Instagram y si no el próximo martes 28 de septiembre adiós y muchas gracias gracias a todos y a todas adiós gracias chau gracias chau gracias chau gracias Chaco es esa la mano de Chaco es chau chau